Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un momento con Dios. Realmente yo creo que quienes están siguiendo el estudio y ya llevamos bastante, ya cumplimos más de un año, o quienes se han ido agregando poco a poco y tienen cada día ese momento especial con Dios, se han dado cuenta y han comprobado por su propia vida que la palabra de Dios vivifica. Lo que nos reaviva, lo que nos vivifica es la palabra de Dios. Y por supuesto, la comunión diaria con Jesucristo, con Dios, a través de la oración, luego del estudio, nos hace crecer espiritualmente, nos fortalece espiritualmente. Así que les animo a que continuemos con este maravilloso estudio, este estudio que nos llena, porque es la palabra de Dios. Nos toca ya el capítulo 30 del libro de Éxodo. Dice así. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo, será cuadrado y su altura de dos codos, y sus cuernos serán para parte de él. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, el derredor y sus cuernos, y le harás el derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus doce esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Y a Arón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando a Arón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él evasión. Y sobre sus cuernos hará a Arón expiación una vez al año en la sangre del sacrificio, por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él, por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo, Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte guerras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de veinte años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo. Cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y los hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda descendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos y de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casi a 500 según el ciclo del santuario y de aceite de oliva sunín, y hará de ello el aceite de la santa unción superior a un cuento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él un giras el tabernáculo de reunión del arca, el arca del testimonio, la mesa de los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Un giras también a Arón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un cuento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre el fuego. Dijo además Jehová a Moisés, Toma especias aromáticas, extracte y uña aromática y gálvano aromático e incienso puro, de todo igual peso, y hará de ello el incienso un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás nuevo, os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová, cualquiera que le hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre sus pueblos. Bien, continuamos con todo lo que está mandando Jehová a Moisés, que debe hacer para, para todo la adoración a Dios, para el momento de plática con Dios, para el momento de expiación del pueblo, o de los pecados del pueblo cada año, y continúa aquí, y habla del altar del incienso, del dinero, del rescate, de la fuente de bronce, del aceite, de la adunción, y el bálsamo, y es exacto, y es específico, hasta medidas, es que me encanta, porque hasta medidas está dando. y pues aún cuando todo esto nosotros ya no lo hagamos, porque esto era una orden específica para el pueblo de Israel, y que dejó de tener sentido luego del nacimiento de Jesucristo, de cumplirse la profecía del Mesías prometido, pues de todos modos nosotros vemos que todo esto, ya no lo necesitamos hacer, porque ya Cristo dio su vida por nosotros, y su sacrificio fue de olor grato ante la presencia de Jehová, fue de olor grato, porque lo hizo por amor, y lo hizo por ti y por mí, así que estamos viendo todo esto, para nuestro conocimiento, para que sepamos todo lo que se daba, todo lo que era necesario, y todo es parte de la palabra de Dios, y por lo tanto nos vivifica, de repente vamos a pasar a algunos lugares, ahora que estamos aquí en el Antiguo Testamento, que tal vez no vamos a entender completamente todo, pues como la palabra nos dice que nuestro espíritu se comunica con el espíritu congemido, los indecibles, pues así se va a comunicar a nuestro entendimiento, y lo que Dios quiera darnos a conocer, nos lo va a dar, y lo que no, no, y no importa, lo importante es que nos pegamos a Él, que nos acercamos a Él, y lo que Él nos quiere a entender lo da, y lo que no, no lo da, entonces de todo Él es soberano, y nosotros estamos bien, porque de Él dependemos, y Él tiene todo bajo su control, así que vamos a ir a platicar con el Señor, y vamos a ir en primer lugar, a pedir perdón por nuestros pecados, y luego vamos a alabarlo, a glorificarlo, a bendecirlo, a darle gracias, a levantar nuestras manos hacia Él, y pasar un buen momento con Dios, si nosotros tocamos su corazón, tocamos su altar con nuestra alabanza, Él nos va a premiar con una presencia maravillosa, así que si quieres disfrutarlo, y pasar una noche maravillosa, vamos, vamos y aprovecha, aprovecha que podemos reunirnos con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, ve a tu lugar secreto con Él, y encuéntrate con el Señor, que el Señor los bendiga.